Siempre te inventa la misma razón Que no tiene tiempo, no te presta atención Siempre está ocupado, según dicen Pero llega con perfume de otra en su piel Y tú sigues con él Y tú no sabes qué hacer Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Amor del bueno yo te quiero dar Y que tus conflictos puedas olvidar Si vienes conmigo te enloqueceré Si a mí te pegas, si a mí te pegas No quieras volver con él Y sigues conmigo te enloqueceré Olvídalo, aquí soy yo Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te metió? Tú pensabas que estaba conmigo No, se acabó Pégate, pégate Pégate, pégate, pégate Ella no tiene tiempo pa' estar contigo Ni ser tu amigo, conmigo Tú vas a gozar conmigo Pa' vacilar Él casi ni te llama Ya ni te busca y menos te ve Conmigo, pa' ser al revés Conmigo Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate